que todos los días se va cosiendo y parece como que la historia es al minuto, ¿no? Cobrar, la gran pregunta que ayer se hacía un municipal, que estuve con él personalmente, ¿cobraremos en términos el mes que viene? Fíjate vos cómo se puede generar semejante incertidumbre. ¿Cómo ves la situación, Matías? Mirá, sí, la situación municipal es una situación compleja por cómo se fue dando, ¿no? Creo que hay que tener, viendo los números y demás del presupuesto municipal, y cómo se fue gastando y bueno, y determinadas situaciones que fueron pasando, más la coyuntura del país, creo que es una situación muy compleja, que bueno, pasó lo que probablemente meses antes o meses después podría llegar a pasar, que era el retraso en el pago de sueldo. Pero, ¿vos creés que la punta del ovillo está en el origen político, en el no cumplimiento que hubo, según argumenta el gobierno de la provincia, la gobernación de María Eugenia Vidal anteriormente, ante algunas obras comprometidas, y no se giró el dinero? ¿Crees que ese es el punto donde se empieza a desarrollar todo esto? Mirá, la verdad es que yo ayer lo escuché a Bianco, y mi experiencia personal con Bianco no es buena. ¿Qué significa eso, Matías? Que no es una persona que cumple con la palabra, así que claramente no le puedo llegar a creer todo lo que dice, así que desde ese lado no lo tomo. Yo retomo la parte de Pinamar y levanto la coyuntura actual. Lo que puede llegar a decir un jefe de gabinete de la provincia, que dan las palabras de él, él no vive el día a día del pinamarente, así que creo que de ese lado volvemos a lo mismo, de un poco del origen de unidos Pinamar y un poco de levantar la bandera de la ciudad. Creo que hay mucha pelea de nación, provincia, versus municipalidad y viceversa, que hace que perdamos todos los pinamarenses. Y creo que ahí es donde radica lo que ha pasado en el último tiempo en la ciudad. Creo que es una pelea muy fuerte, que hace que ninguno salga beneficiado. Y más una persona que no es de acá y con la violencia que tuvo en la declaración de ayer. Me parece que, primero, no son declaraciones propias de un jefe de gabinete, y segundo, bueno, los pinamarenses, nuestras cosas las arreglamos entre los pinamarenses. Es así. Pero bueno, nada. Veo que te enoja bastante la situación, realmente. Sí, 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 sí. ¿Eso te hace tomar alguna partida alineándote con el Intendente Yesa? Ya, esto es una cuestión, no es una cuestión de alineamiento, sino una cuestión de, creo que, en lo personal, me parece que es una cuestión que no está bueno que se refiera en esos términos, de alguien que no conoce la realidad de la ciudad. Pero bueno, nada, pasa por lo que dijo él, y claramente yo, en lo particular, no lo comparto, pero no es una cuestión de alineamiento con el Intendente, sino una cuestión de sentimiento como pinamarenses. Como pinamarenses. ¿Vos creés que, con lo que se dijo ayer, fue como una especie de agresión al pinamarenses? No sé si es en realidad un poco la lógica de la declaración en sí, a nivel global. Me parece que creo que no está bueno, siempre hay que tratar de ver lo positivo y tratar de sacar la situación adelante de la ciudad en todo sentido, y creo que estas peleas no le suman a nadie, y bueno, me parece que cada uno tiene que saber su rol y estaría bueno que, en vez de insultar y demás, se trate de buscar siempre la situación positiva. Y más una persona que tiene el rol de la envergadura de un jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Que lo hable de esa forma, y con ese vocabulario me parece que deja más que desear que otra cosa. Bien, queda clara tu opinión. Matías, yo te cambio un poquitito de tema, bueno, hablando puntualmente de las elecciones, hoy es el último día para escribir alianzas, deben oficializarse. ¿Cómo está el tema en Unidos Pinamar? Bien, nosotros en Unidos Pinamar tenemos, bueno, es el último día, como bien decías, estamos, bueno, estuvimos escuchando muchísimas propuestas de diferentes sectores, y bueno, en ese sentido estamos en el último día, calculo que no va a pasar más de, obviamente, independientemente de la fecha calendario, creo que no van grandes novedades, pero nosotros en ese sentido seguimos como siempre abiertos, por así decirlo, a cualquier tipo de propuesta, y bueno, siempre escuchando y viendo que le puede servir al espacio a nivel local. Nosotros siempre, como tenemos como prioridad, justamente como un espacio vecinalista, pinamarense, nuestra prioridad siempre fue hacer algún tipo de alianza que se concentre netamente en lo local, eso creo que es nuestra bandera y nuestro emotive del partido, o sea, es una cuestión que se concentra exclusivamente en lo local. Bien. ¿Dentro del Frente de Todos no? Eso ya estaba claro. No, 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 porque, a ver Julio, en lo particular, me parece, bueno, yo lo escuchaba a Luis Velázquez en la radio, y me parece que es un nivel de agresión que yo no estoy acostumbrado, no me interesa participar con esa gente, me parece que no le suman al pinamarense, no es gente representativa de la ciudad, de lo que quiere el pinamarense, y es una propuesta que no genera valor en el electorado, entonces, de esa forma yo, en lo particular, nunca voy a participar. Como, o sea, es un nivel de agresión, que es lo mismo que hablamos del jefe de gabinete y demás cuestiones. Sí, sí, sí. Me parece que son cuestiones que no suman, y para mí las cosas que no suman a la ciudad, y mejorar la vida nuestra, de los vecinos, afuera, no las queremos. Te veo con una apertura, estás muy bien predispuesto a abrir el juego, a recibir gente de otros partidos, inclusive, ¿esta va a ser la verdadera propuesta de Unidos Pinamar? No, seguro, de hecho, aún la constituyen gente de varios sectores, ¿no? Creo que la identificación partidaria, o la ideología partidaria, pasa en un segundo plano, y lo que a nosotros nos une es la ciudad, ¿no? Y creo que en esa concepción, cada uno está situado en una posición muy clara con respecto a Pinamar, y bueno, después la posición que tengan a nivel nacional y provincial, corre por cada uno de lo que quiera expresar. Pero en el día a día nuestro, y en las reuniones y demás, se habla exclusivamente de la ciudad, y eso es un poco lo que siempre tratamos de hacer en las reuniones. Bien, pero Matías, ¿ustedes a nivel nacional con quién van a ir? Con nadie. Ah, ¿lista corta? Lista corta, lista 9-17, que es la que nos dio la Junta. Ajá, ¿lista? 9-17. 9-17. Bien, ¿y es Unidos Pinamar el nombre? Unidos Pinamar, salvo que, bueno, que hoy se termine de cerrar una alianza, que es poco probable que si haces una alianza con otro partido nacionalista, pasen a un número de alianza que sea diferente al nuevo distrito. Entiendo, entiendo. ¿Y con quién sería la alianza? ¿Con Propin? No, no, puede ser con Propin, digo, en el sentido, digo, es lo único que puede llevar a cerrarse. Pero bueno, entiendo que ellos están también en una situación que están tratando de resolver. No, claro. Y bueno, pero en el caso que suceda, era desde el año. Bien, bien. Pero como lo más probable es que terminemos con lista individual, por así decirlo, va a ser el número 9-17, que es la lista que nos dio la Junta para Unidos Pinamar. Bueno, veremos qué pasa con el correr de las horas. Y ya, para empezar a hablar de los nombres, Matías, porque el siguiente paso son los nombres. Sí, la idea nuestra, lo que tenemos programado es, vamos a hacer una... Perdón, ¿qué van a hacer? Perdón, vamos a hacer una presentación formal del espacio, de la gente que va a acompañar en la lista y demás. Ya ha llegado a fin de mes. Y cuando ya tengamos confirmado las personas y demás, estamos terminando de definir algunas cuestiones. Y creo que ahí, bueno, ya haremos la presentación formal. Hay una, en una de las redes sociales, donde está Unidos Pinamar, ya en presentación oficial, hay una foto que, no sé si encierra algo más, pero dice dónde comenzó todo. Sí. Y hay algunas figuras, muy conocidas, por supuesto, por todos. Sí. ¿Deberíamos pensar que son los nombres, o que de ahí saldrán también algunos nombres? No, seguramente. Sí, sí, sí. Es una realidad que seguramente algunos nombres salgan de ahí. Y, bueno, estamos terminando de definir, bueno, se mandó a hacer encuestas, bueno, algunas cuestiones que creo que siempre está bueno ver el panorama global y no capaz que la posición subjetiva que puede tener cada uno. Y creo que ahí, donde nosotros estamos haciendo mella o poco, creo que es en terminar de hacer ordenadamente todos estos pasos para llegar justamente al 24 de julio, que es el día que se tiene que presentar la lista, en la Junta de forma formal. Bien, perfecto. Bueno, Matías, por ahora es esto, estamos ahí atentos a cualquier novedad que surja en estos minutos o cuestión de horas. Perfecto, bueno, les agradezco y que tengan una linda semana. Gracias, igualmente. Bueno, Matías Melilla, escuchamos a una de las personas que se está, digamos, presentando como precandidato dentro de este espacio vecinalista, Unidos Pinamar. Acá lo vemos con el doctor Esteban Grazano, está trabajando con él, en la imagen, quiero decir. Bueno, son los dos nombres que ya se dijeron, después falta el resto. Y algunas personas más, por supuesto, que lo acompañan, lo secundan.